Una angustia, o sea, muy geu. Ya puedo ver. Guau. Paso malo. Imagínate la mezcla de sensaciones de... con té. De cómo lo vivió Martín, de 18 años, recién entrado al té. ¿Cuándo se había ido su mayor amiga? Lina. Bueno, me empecé la semana. Me dan una canción que no conozco. Que de primeras es como... Guau. ¿Qué fue? Tiroteo. Estás tú, que eres como de mis mejores amigos que... No sé. Y cantas eso. Tan brutal. En plan, tan bomba estelar desde el día uno. Yo me sentía fatal. No por eso, sino en plan por mí aquí. O sea, toda esa mezcla de emociones. Echaba una pelota. Fue mi primera semana. Contigo no conectaba nada. Me acuerdo. En plan, era como... No estoy solo. Mi único respaldo era como Kiara y a veces también la sentía fuera. O sea, pero... Out de todo. En plan, no hablaba. Todos esos rayos, las carcajadas y yo no hablaba. Como que igual tú veras y me viene todo eso. Juntado con lo emocionante que es la canción. ¿Cuándo crecieron los signos de discos? El sábado. Este. Cuゃajal. Sí, нормально, sí. Sí, tenía.